La tibia al baile y de pulo blotón Mi acero era del albónden Se corró de Dani que me estaba mirando Estamos y robando el que recogido Me dejé con la mina, no fuimos a constitución Me quedamos al buriche, estaba en el pleco Y nos acomodamos en el burrito La ruta salta en un ferrera de tu parte Y el camino vivo, pero con su visión La caloria de un boom empezó a subir la presión La música muy feca y el aire de faena Yo me hice bien traño, pero igual seguí La faca me llamaba del teclado y la pista La baila de lo que yo le prometí Yo le doy alabanza, pero en mi barco me parece un boom Subieron el volumen, el bafol estupaba Y esta cabeza cura no se la avanzó Se mutía, puso y a pesar de admiro Sentía que mi panza no hacía un boom Mis ojos son rabiados, ya no traje mi tiempo Información Ay no hagan olas No hagan olas Ay no hagan olas Ay no hagan olas No hagan olas, no hagan olas, no hagan olas Que no hubiere más robo Me acabo con los pasos y me meto de silla Trataba y me agachaba por el gran dolor Y la mente pensó que con eso movimente Era la forma de bailar en el rock Y era un listo así mientras hallo que hallo No hubiera sido chica y nadie se da cuenta Se piensa que del bar y el segundo al campeón Estoy llorando algo en nuestra aspiración La volta se agrega por el pantalón Y si con el otro tirado es que es lo peor Si te la viste a menos no me dejó La gente me gritaba con reacción Y yo con el morillo me puse violeta Y una tarjeta y no lo puse duda Y yo con el morillo me puse escalera Pero el público no me dejó Y yo con el morillo me puse tirado en una vuelta Y yo con el morillo me puse a menos Con los últimos aportes del hierro canto Y yo con la gente no te sienta Me levanta, me manda Y yo con el morillo me volaba con la emoción Y yo con el morillo sé ustedes el final de la historia Y como no lo resistió Y yo con el morillo me puse a menos Y yo con el morillo me puse a menos Y yo con el morillo me puse a menos Y yo con el morillo me puse a menos ¡Adiós!